Bolivia 2025, digna y soberana. Para fortalecer la seguridad alimentaria del país, el presidente Evo Morales entregó cheques por un monto de 6.4 millones de bolivianos para la ejecución de proyectos productivos en 8 municipios del departamento de Tarija. En Cochabamba, habitantes de la comunidad Calullo Grande del municipio de Totora, se beneficiaron con la entrega de un moderno sistema de riego por aspersión. Este proyecto, el riego, a nosotros nos beneficia, ¿no? Es un sueño hecho de aliviar. Ocho tinglados y una cancha de césped sintético fueron entregados para beneficio de los habitantes cochabambinos de la zona sur. Muchas gracias por trabajar, por la gente vulnerable, desamparada. Que Dios le bendiga. Familias de escasos recursos del municipio de Cercado, Tarija y Cobija, Pando, se beneficiaron con la entrega de viviendas sociales que permitirán mejorar la calidad de vida de los habitantes de esas regiones. En Santa Cruz, se inauguró la línea de transmisión energética Guarnes Las Brechas, que distribuirá 600 megavatios de electricidad a todo el departamento. Damos por inaugurado esta subestación para la distribución de energía en el departamento de Santa Cruz. Muchas gracias. Y en Portachuelo, se inauguró un moderno coliseo cerrado con capacidad para 2.500 espectadores. Le doy las gracias de verdad por regalarnos este coliseo. El gobierno trabaja por el bienestar de las familias bolivianas. Ministerio de Comunicación